Bien, y estoy ahora aquí con el ganador de la primera batalla de esta noche en Gladiadores 20, Bad Boy Jr. Bad Boy, ¿qué opiniones tienes ahora después de haber tenido esta lucha contra Renzo Gamboa? ¿Qué opiniones tienes de él? ¿Crees que Axel lo eligió por un buen motivo para ser tu oponente? Mira, a mí no me interesa Renzo Gamboa, no me interesa otro luchador, no me interesa si es hijo del doyo, no me interesa nada. Me interesa tener ese campeonato que Cava me robó, es lo único que me interesa. Y sinceramente me cansa cada evento enfrentarme a mierda, tras mierda, tras mierda, porque eso es Renzo Gamboa y eso es el resto de luchadores. Una mierda. A esta empresa le falta calidad, porque un campeón no puede ser otra mierda más. Y bueno, después de la lucha tuviste igual palabras muy fuertes. ¿Qué vas a hacer ahora para exigir ese respeto que estás pidiendo? No sé, ¿qué viene? Creo que Axel, no sé si no te quiere escuchar o no quiere hacerte caso. ¿Qué medidas has pensado? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que verdaderamente me den lo que merezco acá? Pero ¿sabes qué? Ya no voy a esperar a nadie. Yo mismo voy a coger lo que me pertenece. Bien, muchas gracias Bad Boy. Bueno, seguimos con el show. Nadiaadores. El próximo. El próximo.